Los jóvenes cubanos viven épocas de desafíos y eso produce en Elías Ramírez el interés por implicarse. Nos va a tocar vivir el proceso de la salida por cuestiones biológicas, naturales, de la generación histórica, la llamada generación histórica, la máxima dirección del país. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la continuidad del proceso revolucionario, el contexto latinoamericano, en todo eso piensa el historiador y se cuestiona cómo en las calles la gente lo debate. La interrogante es ese debate culto, realmente es un debate como el que quisiéramos realmente en las condiciones de Cuba y que se generara al nivel de cultura, que se estableciera realmente una cultura del debate. Ahí es donde está la interrogante y yo creo que ahí es donde nos falta todavía mucho por recorrer. Para tomar cualquier decisión en lo personal o hacia la sociedad, prefiere tener primero información. Cree que todos los cubanos estamos marcados por el conflicto con el gobierno norteamericano y se nutre de eso. Había un vacío grande también en ver el tema del conflicto que hubo en Estados Unidos desde la arista del acercamiento, de la negociación, del diálogo. Y sobre todo la administración Carter marcaba un punto de inflexión, un momento importante que era necesario investigar. Encontró la novedad y el aporte científico. Después del anuncio del 17 de diciembre, su investigación tomó relevancia. Ante la administración Obama, el antecedente más importante en ese sentido, en esa dirección, había sido la administración Carter. Carter había sido el único presidente que por una directiva presidencial en marzo del 77 había ordenado iniciar un proceso que podía conducir a la normalización de las relaciones con Cuba. Miembro de la asociación Hermanos Aís, organiza en la sede nacional el espacio de pensamiento Dialogar, Dialogar. Fomenta la expresión respetuosa del criterio y una mayor conexión entre ciencia y política. Cuba necesita, en la coyuntura actual, del pensamiento como nunca antes. Y sobre todo que hay un pensamiento joven de vanguardia, ¿no? En un momento es donde la guerra cultural contra Cuba se ha acrecentado, donde los desafíos ideológicos y culturales se han acrecentado, y donde tenemos que cada vez más entender que la cultura, el concepto de cultura no lo podemos reducir a lo artístico y lo literario. Sabe que los espacios de debate no traen por sí solos el cambio, pero Elier se involucra cada vez más con su realidad, y para entenderla encuentra en el estudio el mejor argumento. ¡Gracias!